Este anime o lo odias, o lo amas, o no lo entiendes. Y yo creo que sinceramente estoy en ese tercer grupo que no alcanza a entender del todo esta historia. ¡Oh, hi, minasan! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y al fin, después de tanto tiempo, os traigo el reviviendo los clásicos de Ser el Experiments Lane. Para todos los novatos del canal, en esta sección me dedico a ver animes antiguos, bueno, animes clásicos sobre todo, que no he visto y no he podido disfrutar, y os traigo uno mes a mes. El de Ser el Experiments Lane se me cruzó, no lo pude hacerlo el mes anterior por muchísimo, muchísimo trabajo, pero al fin os lo traigo. Otro motivo importante por el que he tardado tanto en entrar en este vídeo, y es que no sabía cómo hacer una review de Ser el Experiments Lane. No sabía cómo abordarlo, no sabía qué temas poner, no sabía cómo explicarme, no sé, no entendía, y por eso iba atrasándolo, y atrasándolo, y atrasándolo. Pero hoy he decidido sentarme aquí delante de vosotros y contaros qué pensé, qué sentí, y qué me pareció Ser el Experiments Lane. Muchos me habéis dicho, pues puedes buscar tesis, porque hay mucha gente que ha analizado Ser el Experiments Lane, hay muchísima gente que ha hecho un montón de investigaciones al respecto, pero yo no quiero hacerme la entendida de Lane y decir, es que he entendido todo, es que me parece fantástico, es que me fascina todo su universo, porque la mitad no la he entendido. Y esa es la magia y la gracia de este anime, y es que es muy, muy, muy complejo de entender. Por eso mismo en este vídeo, en vez de hacer una review completa del anime, con todos los detalles y demás, voy a hacer una opinión general de esta obra, porque siento que es la mejor forma en la que me puedo expresar, y no tanto de guión, no tanto buscar información, porque es más lo que yo he sentido cuando he visto Ser el Experiments Lane. Así que esta va a ser mi opinión de forma subjetiva, y os voy a dejar en la descripción un link a MyAnimalist, por si queréis buscar un poco más de información acerca de esta obra. Por cierto, Selecta Vision ha anunciado que este verano van a sacar una colección espectacular de Ser el Experiments Lane, tanto en DVD como en Blu-ray por primera vez, y va a ser una edición limitada, así que si la queréis podéis ir a encargarla. Porque cuando lo dijeron en el salón del cómic, fue impresionante una obra tan antigua que la traigan ahora en plan novedad, así que si queréis conseguirla ya sabéis. Y bueno, sin más dilación, comencemos con la opinión de este anime. Para ubicarnos un poquito en cómo ha surgido este anime, es una obra original de Triangle Staff, se creó en 1998 y tiene en total 13 episodios. Y como dato, que además lo dijo Anime Otoko en un vídeo relativamente reciente, que os lo dejaré por aquí si queréis verlo, y es que Lane cuando salió en Japón, cuando se publicó en su día, fue un fracaso en Japón, no fue para nada una obra de éxito. En el momento en el que Lane se convierte en una obra de culto, es cuando llega a las manos de las personas de Occidente y empiezan a valorar la complejidad de esta obra, siendo ahora una de las obras de culto por excelencia. Desde el principio este anime tiene un inicio súper, súper curioso, que ha derivado a que diferentes animes hayan empezado de forma similar, que es que una chica se suicida y misteriosamente sus compañeros reciben mensajes suyos. Eso lo hemos podido ver en un montón de animes posteriores. Yo sinceramente no terminé de cuajar con el diseño y estilo de personajes, de paisajes, de entorno del mundo de Lane, porque no tanto por calidad de animación, sino por diseño, me parecían tan planos, tan inexpresivos, hasta el punto de ser creepy, que no terminé de cuajar con ese tipo de diseño. Obviamente comprendo perfectamente que a la historia sí que le cuadra ese estilo, esos personajes tan planos y tan inexpresivos, pero yo no cuajaba tanto. Además, la época o el año no es una excusa para el diseño, porque ese mismo año salieron Cowboy Bebop y Trygan, y sinceramente son dos animes distintos entre ellos, pero por una animación y un estilo espectaculares. Así que no es por el año, sino que supongo que será una decisión obviamente adrede con toda la estética, pero yo no congenié demasiado. No sé, no me terminó de gustar. Además también esta obra tiene un punto muy fuerte y es obviamente los avances tecnológicos que muestra. Como digo, esta obra se creó en 1998 y es entonces el tener un teléfono móvil ya era raro, o sea, no era algo común de que todo el mundo tenía un móvil, todos los adolescentes estábamos ahí chateando. Bueno, yo tenía un año, así que obviamente no estaba chateando con un año. Y el hecho de que reflejen a los jóvenes, todos con el móvil, enganchados, ya es un reflejo de un posible futuro. También vemos tecnologías similares a Siri o Cortana, teniendo como una especie de máquina que te responde cuando estás en el ordenador, que a mí me recuerda muchísimo, muchísimo a Siri. Y obviamente el detalle que todo el mundo se dio cuenta es de la posible realidad virtual con las gafas. Yo sinceramente creo que puede ser una influencia directa de la Virtual Boy que salió en 1995. Creo que también se hacía una especie de referencia en Cowboy Bebop, si no me equivoco, que tal vez me esté equivocando, pero en otro anime de estos años también salió una referencia similar con una posible tecnología con gafas que tú controlas desde ahí las cosas. Sí que obviamente no es tanto como una Virtual Boy, pero es, no sé, es algo curioso. ¿Parece la cosa esta del Google Maps que tú vas andando y te dice los sitios? No sé, es algo muy extraño, pero obviamente es una tecnología que... es como que va a predecir lo que va a pasar en un futuro porque es lo que está pasando ahora. Por supuesto es una constante crítica a la sociedad con diferentes temas muy, muy controversiales y muy potentes, como es, por ejemplo, la existencia de Dios o de un ente superior a todos. La ilusión de vivir en un mundo virtual y en un mundo real y no poder diferenciar entre uno y otro hasta llegar a tener dos personalidades diferentes en una misma persona, la que das de cara al mundo y la que das de cara al mundo virtual hasta el punto de separarse y tener dos personalidades totalmente separadas, como si fueran dos personas. También plantea la facilidad y la capacidad que tiene el mundo de ser manipulado mediante Internet. La facilidad de poder implantar ideas en las demás personas, como si fueran unos predicadores haciendo que las masas continúen con sus ideas. Básicamente es la manipulación en la red. Y de esta forma llegan incluso a presentarnos a Lane como una diosa de Internet. Como si ella tuviera todo el poder sobre toda la red y todas las personas que se alojan en ella, criticando así toda esta posible manipulación y haciendo la imagen, como digo, de Dios. Es como si realmente alguien de 1998 hubiera venido ahora a los años 2010, 2018 más o menos y haya visto todos los avances que ha habido desde que todos los adolescentes tienen móviles, desde que hay realidad virtual, desde que básicamente la vida se hace en Internet, la dependencia que tenemos de cada uno de los aparatos electrónicos que tenemos a nuestro alrededor, yo la primera y muchísima gente dependemos de Internet y de la tecnología. Esa posible pérdida de identidad como persona, también se trabaja muchísimo el hecho de que Lane deja de ser Lane y ella misma duda de si es ella. Es como, ¿yo soy yo o quién soy? Es como, no llega a entender realmente cuál es su verdadera identidad. Es como que se mezcla la Lane virtual y la real y pierde la identidad. Y en todo momento esta serie no para de jugar con el hecho de cómo absorbe Internet y las tecnologías a la gente hasta el punto de la obsesión y hasta el punto de encerrarte solo en casa, con el ordenador, solo para estar en la red y evadirte de la realidad. Y ya obviamente Lane llega a su grandiosa cumbre cuando llega al último capítulo, al capítulo número 13. Y es que después de haberte contado un montón de cosas, de que sea una locura, vuelves al punto de partida. Un reset y todo desaparece. Puede que realmente sea el Experiments Lane sea como un presagio o como una advertencia más bien de cómo podemos llegar a depender de Internet y que tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Porque si llegáramos hasta el punto de tal obsesión, pierdes tu identidad, pierdes a tu familia, pierdes a tu alrededor, incluso te metes en cosas peligrosas y turbias. Es como si nos advirtiera a todos del peligro de Internet y hoy en día estamos todos absortos por Internet. No sé, yo me lo he tomado más como un presagio de lo que podría pasar, de lo que está pasando ahora y me es muy curioso. Pero a la vez hay muchísimas, muchísimas cosas en este anime que no entiendo. Hay muchas referencias, muchos personajes, muchas apariciones que no entiendo su coherencia en el anime. Lo que hace que sea incapaz de entender todo el universo de Lane como me gustaría, pero siento que eso tiene algo de magia también. Hace que esta obra tenga un nicho muy, muy, muy concreto de personas que llegan realmente a comprenderla o que realmente tienen interés en comprenderla al 100%. Si me preguntara y si quiero ver otra vez si era el Experiments Lane, pues no lo sé. Sinceramente me costó mucho verla porque es bastante lenta y cada capítulo me dejaba más y más y más descolocada con cosas que no terminaba de entender. Así que ahora mismo no lo sé, pero sí que en un futuro tal vez me gustaría volver a verla para ver si alcanza a comprender más cosas de este mundo, más cosas de este universo que nos plantea ser el Experiments Lane. No lo sé. Estoy muy confundida con esta obra, con su universo y que no llego a comprenderlo del todo. Y bueno, minasar, esta ha sido la opinión sobre el Experiments Lane, el reviviendo los clásicos del mes anterior que os lo hago a finales de este mes, pero no pasa nada. Espero en los comentarios qué pensáis de Lane vosotros. Llegasteis a entenderla o qué entendéis vosotros, qué os transmite la serie. Como digo, a mí me transmite como una advertencia de lo que puede llegar a pasar y que Lane es para darnos la advertencia pero que realmente nunca está ahí. Entonces, decidme, ¿qué os ha transmitido a vosotros esta obra? Porque me interesa, sinceramente. Porque aunque he leído, he visto vídeos, reviews en español, en inglés, en todo, me quedaba igual porque hay gente que entiende unas cosas, hay gente que entiende otras, pero yo quería daros mi punto de vista. Cómo yo había entendido esta obra. Y os digo que probablemente el nuevo Reviviendo los Clásicos del mes que viene va a ser Samurai Champloo. Lo estoy terminando ya, así que ya os aseguro que ya la voy a terminar. La cuestión es que con tanto examen, no sé si me va a dar tiempo a hacer el vídeo, pero yo creo que sí. Lo voy a intentar. Así que todos los que seguís los Reviviendo los Clásicos conmigo, pues apuntaos Samurai Champloo para el mes que viene porque os prepararé el vídeo. Y bueno, ahora sí, al fin ya he hecho este vídeo. Es como que me quito un peso porque era como algo que tenía pendiente y que os debía hace mucho tiempo. Así que lo siento por la tardanza y si os ha gustado el vídeo no olvidéis darme un likecito y suscribiros aquí abajo si aún no lo habéis hecho y nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo. ¡Miii! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!